con deportistas que pasaron por clubes importantes como River por la primera edición del fútbol argentino que han competido en el exterior y nada más y nada menos que también han defendido la camiseta de la selección argentina siendo campeón olímpico, así que sin más presentaciones, los saludamos a Leandro Cotis Fernández le agradecemos por acompañarnos, así que bueno Leandro, bienvenido aunque sea de una manera virtual a San Luis gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes también por la invitación, siempre es bueno colaborar donde se pueda, así que bueno, contento de esta charla. Bueno Leandro, el título de la charla de hoy es El Deporte Educa para la Vida, vamos a comenzar por el principio si te parece, contanos un poquito cuál es el primer acercamiento, el primer contacto que tuviste con el deporte, ya sea el fútbol o sea cualquier otra disciplina. Sí, yo empecé cuando tenía, imagínate cuando tenía 5 años, o sea yo casi que nací pateando una pelota en una familia muy futbolera, así que empecé jugando acá en un club de barrio Zapatea que por ahí alguno lo conoce, que es donde empezó Icardi, después de ahí pasé al club primero de mayo del barrio Rucci que fue donde más tiempo estuve, por ahí quedó, donde yo digo que fue un escaloncito para Newville que fue el club de barrio que compartí con muchos amigos, hice muchísimos amigos y que hasta el día de hoy los mantengo y de ahí pasé a las inferiores de Newville, a los 15 años más o menos, y bueno y de ahí arrancó todo y siempre con la cabeza del deporte, el fútbol, siempre me gustó mucho el fútbol, salir a correr, gimnasio si había basque, jugaba al basque, o sea siempre medio inquieto como nos pasa a todo el que le gusta el deporte Bien, ¿qué lugar ocupaba el deporte en esos primeros años? Decir que comenzaste a los 5 años a jugar al fútbol ¿qué lugar ocupaba en esa niñez, en ese paso a la adolescencia? Sí, todo, porque nosotros íbamos a la escuela e íbamos pateando una piedra eso seguramente lo han hecho todos, capaz que las nuevas generaciones, la madre no te deja patear la piedra pero nosotros nos íbamos al colegio jugando al fútbol, tirando pases con mi hermano después con la piedra, después volvíamos a casa, dormíamos la hora de siesta, que no la dormía a esa edad mi vieja nos decía, bueno no hagan tanto lío que vamos y nosotros adentro del living, corriendo después en el patio, era el mano a mano o estar todo el día pateando hasta que podíamos salir al campito que teníamos enfrente de mi casa y ahí seguíamos hasta que se hacía algo de noche como era la vida antes y que por ahí ahora eso en algunos lugares se perdió ¿Y en qué aportó a tu formación como hombre, como persona haber practicado o haberte iniciado en un deporte desde tan chico? Sí, yo creo que en todo, en todo porque hace mucho, primero hace muchas amistades son amistades que, o sea muchas duran toda la vida, después tenés, qué sé yo, como a mí me pasó en Rusia he tenido compañeros que lo he visto un año o dos años, como mucho y viví tantas cosas todos los días que después cuando te reencontrás con ellos después de tanto tiempo es como, cuando vos terminás, estás en una charla, te vas al baño y volvés y como que retomás la charla, pasa esas cosas, viste, con el fútbol que bueno, acá hay un caso con Luca, con Luca Godoy, viste, que está metido ahí con ustedes también, yo hace mil años que no hablo con él y nosotros, y es como que empezaba a hablar y es como que no tenés que ni como que retomás todo lo que habías dejado antes, viste y me pasó ahora, que yo retomé un poco todo lo de, mi ex compañero que tiene las inferiores de Newell también, nos empezamos a juntar acá a comer, que ahora ya empecé, que yo ya vivo acá directamente en Rosario, y te empezás a acordar de un montón de cosas, viste y eso la verdad que no tiene precio, viste, sirve mucho para todo Tal cual, Leandro, nos decías que a los 15 años llegás a Newell's o quizás empezás ya la parte más estricta de la competencia, ¿qué diferencia hay cuando jugás al fútbol por diversión, con tus amigos o quizás como un niño? ¿Qué diferencia encontrás a ese salto ya a la competencia más estricta, quizás a una mayor responsabilidad a la hora de jugar, que no es solamente un juego, sino que quizás por ahí ya lo proyectás como algo que te pueda acompañar toda tu vida? Sí, y creo que, o sea, si bien yo siempre desde chico, yo también jugaba acá en primero de mayo cuando sos chico, disfrutaba todo jugar en el campito, pero yo en el momento que entraba a una cancha, me gustaba, es lo que hablábamos siempre, me gustaba mucho el competir, o sea, la competencia sana, yo jugaba, yo siempre repetía lo mismo que jugaba contra mi hermano, y si le tenía que pegar un patadón a mi hermano, se lo pegaba, ¿entendés? O sea, era eso. Pero después salíamos de la cancha, y yo siempre, siempre, desde chico, tuve esa personalidad de adentro de la cancha, es competir a full, y después de una vez que se terminó el partido, ya somos todos amigos y actuamos, cada uno como es en la vida, ¿viste? Pero adentro de la cancha, siempre y cuando, siempre compitiendo bien, ¿no? No te digo, haciendo ninguna locura, pero bueno, y después cuando yo pasé, yo jugué en la vida inferior ahí en primero de mayo en el club de barrio, y bien, viste, yo lo que era oficial, lo jugaba a morir siempre, después teníamos los partiditos, viste, vos jugabas el sábado, terminabas de jugar en tu categoría, y te ibas a jugar con los mismos pibes, en el club, y eso ya era otra cosa, pasaba a jugar de delantero, empezaba, pero después ya cuando pasé a Newell, que ya tenés la competencia, Newell, vos tenés la competencia que ya es todos los días en la semana, muchísima competencia, vos tenías jugadores de toda parte de Argentina, y por ahí en ese momento, creo que de Rosario, no sé si no éramos dos o tres, por plantel, era una cosa así, y nosotros, viste, aparte, viste, juega mucho el haber salido, el ser hincha del club, así que era todo, como que va todo un poco de la mano, yo ya tenía, mis hermanos jugaban en la inferioridad de Newell, y es como que vos ya te empezás a meter en la cabeza un camino que era el de llegar a primera, yo siempre mi mentalidad era de ser jugador de primera, yo inclusive hasta los 18 años, 17 creo, que no tenía firma en AFA, jugaba en Rosarina, y yo decía que mi idea era jugar en primera, si yo a los 18, 19 años no firmaba en AFA, tenía que cambiar el lugar, porque no, y justo se dio, después se me dio todo de golpe, así que empezaba la selección y todo eso, que ya después fue un camino de ida, que fue todo medio vertiginoso. Bien, bueno, Newell, como la mayoría, o todos los equipos de primera división, bueno, sale y recluta jugadores en el interior de la provincia, recién mencionabas el caso de Lucas Godoy, que bueno, los acompañó en las divisiones inferiores, vos siendo de Rosario y por ahí viendo realidades distintas de chicos que a los 12 o 13 años se tuvieron que ir de su casa, alejarse de su familia, para ir a cumplir un sueño, ¿eso te enseñó algo en tu vida de por ahí valorar más el hecho de tener tus afectos cerca, el hecho de estar en tu casa y poder hacer lo que te gustaba? Sí, sí, ni hablar, porque aparte vos primero ves como, o sea, yo en mi casa no me faltaba nada, o sea, no teníamos plata, pero tampoco me faltaba la comida y más allá de eso, sino el afecto de los padres, hermanos o amigos de la infancia, sería. Y yo lo he vivido con los compañeros, la cantidad de compañeros que tuve en Newell y después vos tenés esa competencia también, que vos no solamente competí contra un buen compañero, un buen jugador, sino que competí contra un montón de cosas, viste, que eso es, depende si, viste, yo no iba a Newell a perder el tiempo, o sea, no iba a entrenar para ver qué pasa, porque yo sabía que o adelante mío o atrás mío había 200 millones y Newell te lo hace saber, o sea, el fútbol te lo hace saber, o sea, vos jugaste dos partidos más, sea quien sea, y yo gracias a Dios siempre lo que me gané, por lo menos ahí en Newell, me lo gané entrenando a morir, yo llovía y estaba ahí, viste, sol, me entrenaba solo, pero siempre apuntando a un camino de llegar a la primera. Yo sabía que trabajando fuerte, trabajando por lo menos lo que, o escuchando a los técnicos que tuve, porque no hacía, no es que venía un técnico nuevo, o cambiábamos de técnico en la categoría y te daba una indicación y yo hacía otra, no, yo trataba de cumplir con lo que me diga el técnico, después cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Y trataba de fortalecer todo eso. Tal cual. Leandro, ¿hubo algún momento de adolescente, o quizás ya llegando a la firma del primer contrato, en el que vos te diste cuenta que por ahí tenías la capacidad o que tenías pasta para jugar en primera división y para competir a ese nivel? Sí, sí, por ahí no sé si decir, o sea, una cosa es decir lo que te venía diciendo ahora, viste, la mentalidad de querer llegar a primera y de ser jugador profesional. Después tenés un montón de cosas, porque a mí, ponele, yo estaba en Rosarina y cuando me pasa en AFA, yo siempre tuve la virtud de poder saltar mucho, de buen jugador aéreo, el primer partido que voy a jugar a AFA, salto a cabellar una pelota y un enano, entre comillas, ¿no? Me tiró, me desparramó como 20 metros al gozo. Y yo dije ahí, al toque, me di cuenta que algo tenía que fortalecer o mejorar o ver otra cosa distinta. Y ahí ya me puse a ver, qué sé yo, o sea, yo lo veía con los compañeros, con lo que tenía, no tenía tanto internet ni nada raro en esa época, sino me ponía a ver, qué sé yo, el Seba Domínguez jugaba en la quinta de AFA. Y yo veía, ponele cómo saltaba a cabecear él, cómo, la forma de usar los brazos, más allá de que yo, el talento mío, yo te, o sea, yo, vos podés ver muchos videos, mucho todo, pero si no te sale a vos, es tratar de ponerlo en tu realidad, ¿viste? Y después fui, traté de ir, una vez que ya estaba ahí en selección, todo de ir paso a paso. Porque después te pasa, te puede pasar un año, y vos tenés que, yo siempre fui de tener que aprovechar el momento, ¿viste? Porque en el fútbol no, nunca sabés cuando en el fútbol, en un montón de deportes, te pasa eso, que vos decís, bueno, es mi oportunidad hoy, vas a jugar y anduviste mal y fuiste, es así, ¿viste? En el fútbol es medio complicado porque tenés muchos compañeros que te pueden ganar tu lugar fácilmente. Tal cual. Bueno, justamente hablando un poco de la competencia que tenías, no solamente con los rivales, sino esa competencia interna, ¿cuál es la mejor parte de competir? Si tuvieras que analizarlo de esa manera. Y para mí, o sea, tiene que ver mucho con el deporte. O sea, la satisfacción de luchar por algo. O sea, qué sé yo, ¿viste? Ponele ahora de todo un poco más complicado, tenés que tomar todo con pinza lo que decís, ¿viste? Yo soy un poco de la vieja escuela, inclusive yo me retiré porque como que no van a quedar nada de lo nuevo. ¿Entendés? De todo, de la forma de hablar, de ahora, del fútbol, de la forma de querer hacer algo fácil, difícil, ¿viste? O sea, yo creo que lo más importante en cualquier deporte es competir más allá de todo lo otro. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Que tenés, o sea, hacer deporte que te hace bien, de qué sé yo. Pero, viste, ahora ponele qué sé yo. Yo lo tomo con los chicos que te dicen, no, van a jugar y lo mejor es que no compitan porque le hace mal, le puede llegar a hacer mal a la autoestima o no sé, ¿viste? Y yo como que no lo entiendo porque no le veo nada de malo competir. Al contrario, ¿entendés? Porque yo, o sea, en la vida creo que muy pocos ganan. O sea, normalmente vos perdés. O perdés o salí empatado. En casi en el 90% de los deportes. No sé que sea un crack que no perde nunca y, viste, estaríamos ahora, no sé dónde estaría. Pero, viste, yo creo que lo buscaba siempre del lado sano, de la parte de la motivación. Yo tenía siempre uno que, algo que le decía a todos, le digo, tratá de que los entrenamientos, de no pasar desapercibido. Yo he tenido compañeros que terminábamos la práctica y lo mirabas y vos no sabés si estuvo en la práctica. O sea, me ha pasado miles de veces. Y yo me he sentado con, o sea, encima yo tengo, viste, hablo, hablo, soy de hablar mucho. Y nos poníamos a hablar. No me acuerdo para qué equipo jugaba con él. Y eso, viste, es complicado. Yo le digo, no sé, pegarle una patada a uno, tirarle un pelotazo al técnico, lo que sea, algo. Algo para que, y eso es como que a mí me motivaba antes, de todos los días, por lo menos, sea una práctica o sea o partida, hacer algo para destacar, viste. Tal cual. Bueno, dejando un poco de lado lo que fue la etapa de formación y pasando a lo que fue el profesionalismo. Recién nos hablabas de esa primera firma de contrato. ¿Qué particularidades tenía ese contrato? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza cuando llegó el momento, justamente, ya de firmar ese acuerdo? ¿Fue como una especie de coronación o de sello a tanto esfuerzo de tan chico? ¿Cómo fueron las particularidades de ese momento? Y eso fue todo, o sea, primero yo estaba en una burbuja ya, porque, como te dije, yo estaba en la quinta y de la quinta me pasan a la cuarta dafa. Yo justo en ese momento había empezado a ir a la selección, un sub-20. Y fue todo, seis meses, siete meses, fue todo muy rápido. A mí en diciembre se decía que tenía la posibilidad de hacer la pretemporada con primera. En ese momento no había tercera. Fue eso en el 2003, que te acuerdas que no había tercera, no sé por qué. Fue el tema del 2001, cuando no había plata. Todo esto, quilombo de diciembre, ¿no? Y yo agarré todo diciembre fui, en vez de tomarme vacaciones. No, no íbamos vacaciones porque no teníamos plata, pero yo estaba en inferior. Y dije, bueno, me fui a un gimnasio. Empecé a entrenar con un profe, viendo las cualidades, o lo que a mí yo pensaba que me faltaba, pero ya tenía ocho meses en la selección, ya otra cabeza. Otra cabeza de otro roce sería, ¿viste? Entrenar con chicos o con compañeros más grandes o con gente, o la selección que te decía, no, mirá, allá la ponele hace este trabajo, ¿viste? Y empezar a que te entre todo en la cabeza y recopilar información para después, cuando empecé la primera pretemporada con primera, ¿viste? Llegar bien entrenado. Y después yo debuto, yo arranco la pretemporada, el 10 de enero y debuto el 5 de febrero. O sea, no tuve tiempo ni de hacer cuatro prácticas de fútbol, imagínate. Debuté contra Boca, todo muy rápido. Y creo que a los tres días me hacen contrato. O sea, el contrato fue como ratificar que era un jugador profesional, pero yo lo tomé, imagínate, me traen el contrato. En ese momento estaba López, el Nube. Vienen, me traen el contrato en mi casa, lo firmé, ni miré cuánto ganaba, ni nada. O sea, yo firmé el contrato. Era ratificar mis momentos. O sea, si soy jugador profesional ahora, pero yo sabía que me tenía que entrenar muchísimo para mantenerme a mí, porque eso es lo... Pero eso yo, ¿viste? La típica que te dicen, che, mirá qué difícil mantenerse. La típica charla esa, yo, gracias a Dios, no tuve que venir nadie a decirme nada, ¿viste? Eso también es bueno. Ya venía preparado mentalmente para decir, loco, acá hace más o menos cómo me tenía que manejar con primera, en primera, sin hacer nada distinto, porque por algo estaba ahí, ¿viste? A mí me llevaban a primera por jugar como venía jugando y tenía que mantener eso. Y después agregar lo que vas aprendiendo con la experiencia o los compañeros que vas a tener. Tal cual. Y ese pensamiento tan centrado es algo que vos trajiste de siempre, fue algo que fuiste trabajando, porque por ahí, por lo que nos contás, fue todo muy de golpe, era joven, era juvenil, ¿cómo hiciste para que no se te suba la cabeza ese éxito, digamos, tan pronunciado, tan poco? Primero, ¿viste? O sea, no tenía ningún amigo que me diga, vos jugué en la selección, eso es lo mejor que yo siempre le digo a todos. Yo, si soy feo, quiero que mi amigo me diga, vos sos feo, ¿entendés? Y eso creo que fue, y mi familia tampoco, con mi hermano en ningún momento me trataron como crack, ¿viste? O sea, el círculo donde yo me movía, yo siempre tuve en claro que yo llegué a ponerle a dónde llegué, en su momento, ¿viste? Estaba el tema de los representantes, entonces yo no tenía, o sea, ¿viste? Era todo, y era todo un orgullo y un laburo de decir, loco, mi viejo, nosotros teníamos un par de zapatillas de botines y lo usábamos los tres, yo jugaba el sábado y mi hermano más grande también jugaba el sábado en cuarta. Y a veces jugaba entre partido y partido, yo jugaba con él a las dos de la tarde, jugaba a las seis, y yo le daba los botines a él y mi hermano el otro lo usaba el domingo a la mañana. O sea, todas esas cosas a mí me hicieron, y también otra cosa, no tenía redes sociales como hay ahora, no tenía todas estas cosas que te distraen, quedas o no, es así. Igual son las reglas del juego, ahora es así, no la podés cambiar y es complicado, ¿viste? Ahora cualquiera es, o sea, vos ves la foto de cualquier jugador que no llegó a primera y vos te pensás que este ya tiene 10 años en primera. No sé si está mal o está bien, no estoy diciendo eso, sino que, ¿viste? Te puede distraer un poco, porque por ahí vos no llegaste a primera, ya ahora las marcas te llegan más rápido, por ahí te aparece un sponsor de una tablita de asado y que por ahí eso te hace pensar que vos sos importante y todavía no pateaste una pelota el domingo, ¿entendés? Ni en tu categoría ni en primera. Es complicado, ¿viste? Eso es muy, debe ser, ahora debe ser muy difícil. Y yo en ese momento, ¿viste? A mí venían poniendo un representante que me quería agarrar y te prometía dos botines. Y nosotros lo que decíamos con mi viejo, por lo menos que era la mentalidad que teníamos, nosotros no nos vamos a andar vendiendo por dos botines. Prefiero usar los botines todo encintados el fin de semana, si en total si yo hago las cosas bien y vengo como venía, o sea, mi carrera en ese momento ascendente, como que no tendría que a veces hay chicos inferiores que por ir así no han llegado y pasan todos los clubes, no te estoy hablando solamente de Nubes, ¿viste? En ese momento o ahora también, ¿viste? Que por ahí si no tenés, muchas veces necesitas la suerte de que, ¿qué sé yo? O la mala suerte que se lesionó un compañero y justo jugaste, ¿viste? Anduviste bien, chau, quedaste vos y tu compañero era mejor, ¿viste? O después o la ayudita de un representante que te aporte el camino o un contacto, ¿viste? Eso gracias a Dios era, y yo al tener todo eso ya de entrada, ¿viste? O sea, ya tener la cabeza mentalizada, lo único que tenía que hacer yo tenía que andar bien. O sea, en la práctica o en el partido, porque tanto en la práctica, también te ven los técnicos, y a mí me ha pasado así que me han visto en la práctica y me han llevado a hacer partidos con tercera o con la... a venir a la selección de un partido amistoso, y por ahí faltaban jugadores y me llamaban a mí, y fui a esos partidos que hace con el rejuntado de los que no juegan en primera con los chicos que venimos en inferior, y me fue bien, pero me podría haber más y capaz que ni estoy sentado acá, ¿entendés? Viste, son ahí aprovechar los momentos y estar siempre centrado. De acuerdo. Leandro, ¿tuviste algún momento de frustración, algún momento por ahí de angustia en el que pensaste quizás en abandonar este camino? ¿Te tocó atravesar en algún momento una situación así? ¿En inferiores? Sí, antes de llegar a primera. Y me pasaba a ponerle cuando estaban por firmar en... O sea, que tenía... que se hablaba que podría firmar en AFA, ¿viste? Que el AFA... O sea, ya ser jugador de AFA es como que te da un... No un estatus, sino, viste, sos jugador de AFA, porque te voy a llamar... Yo nunca se la quise hacer fácil, porque nunca le quise dar la razón al técnico. Yo siempre trataba de demostrar que se equivocaban. Me pasó hasta que me retiré. O sea, a mí me sacaban y yo en la... Hubo una práctica que no, ponerle ni uve, que la he... ... 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 Leandro. A ver, ¿ahí nos escuchás, Leandro? Algo día, algo día. ¿Nos escuchás? Algo día, algo día. Estamos teniendo un problema con la conexión de Leandro. Este... ¿Nos escuchás, Leandro? Algo día, algo día. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Yo sí, sí. Ahí está, perfecto. No sé, se salió todo de golpe, así que... Sí, sí, sí. Nos estabas contando un poquito... Sí, decimos. Decía, viste, que la frustración esa como que nunca... ... Viste, o sea, no sentí frustración, sino... ... de... ...de... ...de al contrario, viste, no demostrarle... ... ... ... ... inferior de la firma NAFA entre comillas tal cual que era la meta de todo jugador de Rosalina tener la firma NAFA ¿me ven bien ahora? perfecto bueno, volviendo por ahí a lo que fue ya el debut en primera división acá nos pregunta Daya Danis, nos dice para mantenerse a un ritmo de alto nivel ¿qué es lo que tuviste que mejorar? ya que la mayoría de las veces el jugador o la jugadora del interior tiene diferencias sí, o sea para mantenerte profesional sí y lo que yo hacía me cuidaba bastante y entrenaba mucho o sea, yo la parte lo que era lo que es gimnasio la parte de la hongación yo le daba mucha bola no era el típico que terminás de entrenar y te ponés a hongar como típico que para los profes si a algunos profes lo debes saber yo controlo 10 minutos ponés después a la práctica yo en vez de hacer eso o sea, yo le decía a los profes entre pausa y pausa en vez de estar tirado el hongando el hongado va a un gemelo con una pava después va el hongando después cuando iba al gimnasio hacía todos los trabajos preventivos yo nunca trabajé para ser modelo ¿entendés? físicamente sino para estar bien para lo que era mi laburo o sea, yo siempre trataba si un día un delantero me metió el cuerpo y me tiró de cabeza al piso quedate tranquilo porque me ponía a laburar o tratar de mejorar o mantener es muy individual o sea, porque cada jugador era distinto a mí me encantaba ir al gimnasio y yo tenía compañeros que en su carrera nunca tocaban en gimnasio y hay un montón que se lesionaban a cada rato y yo le decía bueno y a él le decía y bueno capaz que porque no hace el gimnasio pero había otro que tampoco hace el gimnasio y nunca tuvo un problema o sea que era medio para ver el gimnasio bien fuerte para decir no, mirá o sea, yo estoy cubierto después si me pasa algo me pasa algo o sea, eso era era darle mucha bola y después y mantenerlo en el tiempo mantenerlo en el tiempo es lo más importante porque si vas a hacer un trabajo de gimnasio yo tengo 200 millones de compañeros que iban un día hacían una semana entera pecho o una semana entera sentadilla y después no lo hacían más durante el año y yo digo es como los profes otra vez ataco a los profes bien, en buen sentido o sea hacer el trabajo sentadilla ponerle toda la pretemporada y después no tocar la sentadilla en todo el año o no hacer un trabajo y yo digo profe, ¿para qué lo vamos a hacer ahora si no lo vamos a hacer después? ahora no va a servir poner los primeros meses y después porque después los pibes iban y querían hacer una sentadilla y se fatigaban y esto lo viví mucho en Rusia de los profes allá en Europa porque es más es más individual hasta que hemos agarrado un profe que dijo el profe no, acá se va a laburar martes y jueves él venía los martes íbamos sí o sí al gimnasio y después el lunes, miércoles y viernes te hacía hacer sí o sí abdominales él metía una rutina de 10 minutos de 20 minutos abdominales y ahí él metía tocaba todo lo que es zona media ¿viste? así que eso pero después están cada uno es que yo lo que te digo es cuidarme después yo sabía hasta dónde yo, qué sé yo terminaba un partido yo nunca tomé vitaminas ni antiinflamatorio ¿viste? salvo que tenga un golpe fuerte gracias a Dios no tuve muchas lesiones pero ponele vitamina no era de tomar nunca venían los profes con distintas o qué sé yo de todo terminaba la práctica o los partidos tenés una mesa en el medio de los vestuarios con toda la vitamina inclusive en Rusia lo único que tomaba a veces era supradín cuando era invierno o el tema de la vallafirina así que capaz que no te hacía nada y lo tomaba porque me gustaba el juguito ¿viste? y bueno yo lo que decía siempre después del partido era llegar a casa o después del partido depende del horario comer bien lo que sea pero bien porque yo encima era de transpirar mucho recuperar la parte de líquido comer bien y el día que comía un asado o tomaba vino al otro día me cuidaba lo que pasa es que hay que mantenerlo en el tiempo porque después el cuerpo te pasa factura y es complicado lo bueno que si no tuviste muchas lesiones es más fácil tal cual bueno a los 23 años en 2004 te toca ser campeón con Nubles un plantel que cuando uno lo ve los nombres que tenía bueno Belucci Garay Sebastián Domínguez Villar Escoco y el Tolo Gallego en el banco de sus lentes contanos un poquito qué significó para vos ser campeón con el club en el que te formaste el club que fuiste hincha en tu ciudad y eso bueno es lo que yo digo siempre no es fácil manejarlo no es fácil manejar todos los sentimientos porque yo llegaba a entrenar con un auto nuevo y yo le digo a los pibes yo venía a entrenar cuatro años seguido a dedo colgado en un rastrojero de los fierros de la caja o en una moto que nos llevábamos éramos cuatro o cinco de la misma zona y se te pasa todo por la cabeza en el momento ese se te pasa todo y encima en una situación que estaba yo en Newell de estar mucho tiempo en la selección justo del 2003 al 2004 que como te decía antes fue una locura de todo lo que es sub-20 sub-23 Copa América haber ido a la Copa América y casi no jugar en Newell la Copa América del periodismo contra Brasil a penales ir a los Juegos Olímpicos y ahí a los tres meses salir campeón con Newell fue como que una carrera entera me pasó en un año y medio dos años y después de eso quedo libre encima quedo seis meses entrenando en Bellavista solo porque yo estaba terminando el contrato no me querían renovar el contrato el contrato que te firmé era de mil pesos yo ahí no lo miré pero después era mil pesos y fue mil pesos todo el tiempo que estuve en New York una locura pero viste yo ahí no le daba bola estaba en la selección y todo y vos decís apuntaba a mejorar pero cuando me lo quisieron mejorar era casi era menos que mil imagínate una locura pero bueno en New York en ese momento que estaba Lope pasaban estas cosas así que viste fue un montón de sensaciones que vos no se puede creer ese mismo año te toca formar parte del seleccionado argentino que gana la medalla dorada en Atenas 2004 también con un equipo plagado de jugadores de experiencia como el Kiri González y otros y nada más y nada menos que Marcelo Bielsa que para el fútbol argentino en general Rosarinos y para los hinchas de New York bueno tiene un significado aparte contanos un poquito de cómo fue esa experiencia de defender la selección argentina formar parte porque es la cita máxima del deporte y bueno viste eso eso también yo como que te contaba antes viste o sea siempre fui muy fanático de la selección muy fanático cuando me llaman de la selección viste me quería morir imagínate un sub-20 ahí va a ir a una práctica y yo siempre pensaba que una práctica en la selección ya era una locura viste que vos ni te imaginás se llaman de un día para el otro ni siquiera sabés que te están siguiendo ni nada por eso es lo que digo yo que es muy importante siempre o sea vos el día que vas a entrenar un día estás pabeando en el entrenamiento no es que te digo que no jodas pero hace un entrenamiento malo o si gana y justo fue el día que te fue a ver alguien y le dice no a este no le gusta así que viste yo por eso siempre darle mucha bola al entrenamiento a todo y después bueno cuando me dirigió Bielsa ya había ido de Sparrow en el 2002 al mundial de Japón y Corea también ya lo conocí ahí y ya Bielsa era el que me hablaba mucho y después cuando me toca ir al preolímpico después a la copa américa que me lleva y a los Juegos Olímpicos fue una locura porque aparte te codeás con los mejores y ahí eran los mejores en ese momento supuestamente Ayala no iba a ir a los Juegos Olímpicos y la saga central en ese momento habíamos ido era Joe Stopper Gonzalo Rodríguez y Nico Burdizo el preolímpico habíamos salido campeones dijimos bueno acá pensaba por lo menos Gonzalo y yo decíamos vamos a ir los tres cuando vamos a la copa américa Argentina pierde la final y Ayala Bay le dice a Bielsa que quería ir a los Juegos Olímpicos que era la otra semana o sea que y yo iba a ir al banco o sea al banco o entre los 19 iba a quedar siempre afuera porque estaba bueno estaba Gense también así que me agarró tuve esa mala suerte entre comillas de decir y yo cuando vuelvo ahí de los Juegos de la Copa América Bielsa me pregunta él me dice mirá vas a ir a los Juegos Olímpicos pero por ahí corres la misma suerte que en la Copa América o al banco o de 19 y yo agarré le dije que prefería quedarme en Argentina porque ya estaba perdiendo mucho terreno en Newell imagínate yo en mi cabeza en ese momento que otro hubiese dicho nada vos igual viste que sea lo que Dios quiera y yo prioricé mal el futuro de mi carrera y decí bueno no me quedo en Newell porque estoy perdiendo terreno en Newell después ¿qué pasa? termina arrancan los Juegos Olímpicos yo acá en Newell jugaba poco y nada estaba Julián Maidana jugando que fue justo cuando arranca el 2004 me parece y cuando arranca el campeonato ese y de un día para el otro me llaman que se lesionó Nico Burdizo se desgarró Nico Burdizo en un partido de los Juegos Olímpicos y me subieron en un avión y fui y terminé saliendo campeón olímpico o sea son todas cosas es como que cerrás un círculo que viste como que había quedado medio truncado y yo la felicidad de que me subí el avión desde acá hasta allá parecía un nene o sea no lo podía creer viste mucha mucha alegría después cuando volvés también yo volví acá a Argentina y no lo podía creer o sea no caes de todos esos logros caes cuando te retirás porque después como te decía antes no parás seguís jugando viajando y no te da tiempo ni a descansar viste yo venía de dos años del 2002 hasta el 2000 diciembre del 2004 sin vacaciones porque o por la selección o por alguna cosa estaba viajando viste el 2003 murió su 20 en diciembre o sea todo sin pausa lesiones viste tenía una tendinitis y paba el tendón el tendón rotuliano y la llevé conmigo durante 6 años hasta que en Rusia dije no paro paré un mes y pico y dije no 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 juego más y dije paré y paré porque me estaba yendo bien allá dije al técnico no aguanto más me fui me vine para Argentina a tratar acá después volví y recuperado imagínate como mi cabeza como fue seguro Leandro ¿qué te dejó o qué te enseñó en esos años con Bielsa en la selección? ¿qué pudiste aprender de él? ¿qué cosas observaste? ¿qué cosas tomaste para vos como futbolista para la vida como persona? no todo para mí todo el tipo era o sea la forma de entrenar y encima nosotros cuando estábamos de Spartan en Japón muchas veces ponele qué sé yo allá en un partido a mí me dio dos videos de Ayala que teníamos que analizar un partido que él jugó de stopper por derecha en el me acuerdo si estaba en Valencia Ayala en ese momento y un partido en la selección yo tenía que anotar en un papel cada vez que Ayala tocaba la pelota en ese sector de la cancha un stopper por derecha más allá de que si viste de acuerdo a lo que él vio en lo que yo le preparé o lo que le preparábamos nosotros juntó todo porque después al final allá iba a jugar de stopper por derecha que al final se le hicieron antes de arrancar mundial o sea vos ves una cosa que el tipo que te hacía esos ejemplos y después hacía trabajo táctico que es lo único que te decía hacía trabajo después ya me tocó vivirlo como técnico mío directamente ya en el preolímpico el tipo en los entrenamientos era full hacemos trabajo súper intenso pero eran minutos eran capaces cinco minutos en total el laburo ocho minutos en total entre pausa y todo pero vos tenías clarísimo todo en la cabeza y cuando llegaba el día del partido te decía muchachos olvídense todo lo que hicimos porque el puento te sale natural y es verdad que se yo él le llamaba a una jugada táctica las dobladas decía él hacían unos toques vos parás no sé si me ven vos tenés el líbero los dos stoppers así y los dos cinco y él hacía unos movimientos con los conos que circulaba la pelota y nosotros parados y en el momento le decía uno venía el pase a la espalda de los cinco salía uno de los centrales y te movés y vos decís esa es la doblada uno la dos la tres cosa que después en el partido a mí me tocó jugando de líbero de stopper las hacía y vos decías que esta es la que entrenamos tipo una cosa o sea un avanzado y sacándolo de trabajo de trabajo de la cancha no es que viste que tenés el librito el manual del técnico miren chico vamos a hacer esto y por ahí vos no lo interpretás es lo que quería que estés convencido de lo que hacés o sea de por qué lo hacés o sea esto es por qué se hace este movimiento y por esto y después te decís ok tranquilo en el partido pasa así y pasa y vos vas a jugar si él te dice jugada con dos centrales y el cuatro se va a jugar de siete allá y vos te vas y así como de siete y vos decías andabas eso y vos ibas y andabas parece que lo perdimos de vuelta a Leandro vamos a ver si podemos conectar de vuelta con él para seguir la charla vamos a esperar unos segunditos a ver si ahí te escuchamos ahí te escuchamos internet va bien me dijo uno bueno seguimos por ahí repasando un poco tu carrera y después de la medalla olímpica después de ser campeón con Ubers llega la posibilidad de jugar en River nada más y nada menos contanos cómo se dio esa llegada cuándo fue el llamado lo dudaste en algún momento o fue algo que lo pensaste sin dudar una posibilidad importante en tu carrera claro la etapa todo perfecto me toca esos seis meses que después de salir campeón vamos a Newber me presento en la pretemporada y me dice López no vení a la oficina y me dice que quedaba que no me iban a renovar el contrato si no firmaba por tanta plata yo le dije o sea me daba un contrato insignificante por todo lo que te digo que venía viviendo cuando ya por ahí alguno de mis compañeros ya cobraba en otra plata que yo ni siquiera pedía locura obvio y yo en ese momento yo lo que quería era jugar en primera estaba ahí la podía pelear veía que tenía por ahí otra otra chance bueno me quedo ahí en Newber no voy a aprender por ahí estoy seis meses entrenando solo o sea seis meses que estaba Guillermo Marino también que después se fue a Boca de esa etapa Guillermo Marino había sido la figura del Newber campeón por encima de todo creo y también éramos los dos corriendo en Bellavista con el pasto hasta la rodilla éramos un grupo de ocho chicos que entre la tercera y la primera íbamos a entrenarnos imagínate que teníamos un profe Pablo Sánchez que nos hizo de profe psicólogo porque sabés lo que era pero por suerte nos sentamos que con eso es lo que te digo más o menos de la cabeza que tenía yo en su momento más allá de toda la locura que estábamos viviendo que vivía en el fútbol antes de arrancar esto a entrenar con él lo primero que le pedí yo por lo menos de mi lado es decir loco tenemos que hacer un trabajo de seis meses ni siquiera porque no vamos para el fin de semana ninguno o sea que sea algo de seis meses para que el día que yo vaya a cualquier equipo juegue y esté fuerte rápido todo y eso para todos y gracias a Dios había días que no queríamos saber nada que estábamos los ocho jugando al tenis fútbol es una locura o que llegamos ya cuando ya pasaron un tiempito no podíamos entrenar al mismo horario que entrenaba la primera o nos quisieron poner en un vestuario nos mandaron a un vestuario adelante el vestuario no tenía techo y yo me quise pelear hasta con los técnicos que estuve en inferiores por una cosa que una cosa es no firmar un contrato y otra cosa es el destrato porque encima éramos pie del club que otro le hubiese hecho quilombo pero bueno el fútbol lamentablemente es así un montón de lados así que bueno y después cuando vino el llamado de River yo imaginaba le estaba haciendo fútbol y bueno ya hago un precontrato con River ya en ese tiempo y una locura porque aparte también llego a River y llegó Cotin Fernández y no me conocía nadie ¿viste? gracias a Dios por el tema de la selección que pasó que como digo siempre estaba una vez hicimos un fútbol en la selección un miércoles contra un equipo de no sé dónde en el predio de Seiza y estaba Hernándida viendo la práctica y Hernándida dice que ese día empezó a romper conmigo que se yo que me había visto pa 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 que eso había sido como tres años antes y después cuando estuvo la posibilidad o sonó mi nombre el River él estaba como cuerpo técnico dijo sí sí lo conozco y fui y ahí jugué todos los partidos de que llegué que eso fue una locura porque para mí yo digo que River es un equipo europeo en Argentina o sea es una locura porque es un es muy europeizado no sé si la palabra es esa pero bueno o sea es un equipo gigante muy grande nosotros más allá de lo que yo siento por Neubel y todo que es mi casa supongo llegar a ese equipo que es todo un club súper o sea recontraorganizado después tuvo todos los líos porque como todo si River en ese momento en el 2004 hubiese salido campeón en el que estaba Macherano Lucho González salía campeón en ese de la Libertadores que venían primero se tapaban todos los líos pero viste como es el fútbol pero viste todo muy muy rápido ¿y qué fue lo que más te sorprendió del mundo River o por ahí cuál es el recuerdo más más puntual o alguna anécdota que tengas que te diste cuenta de decir bueno estoy en River ya no estoy más quizás en el club de mi ciudad bueno y todo yo el primer día que llegamos o sea vino como era como una se iban todos los super campeones Macherano Lucho González como te dije se iban todos se armó el quilombo ese de Ameli Tucio en ese momento no quedó nadie o sea quedaron muy pocos y claro llegaba yo en lugar de Ameli que Ameli era idolatrado después estaba Tucio también un jugador que lo amaba toda la gente de River llegamos estaba el oveja Talamonti luego y yo luego venía de jugar en Racing luego en San Lorenzo el oveja Talamonti venía de jugar en central y era una de las figuras del equipo y yo dije bueno me la voy a pelear y ya sabía que le iba a pelear y en River encima las primeras prácticas empiezo a jugar de lateral derecho estaba el muñeco Gallardo había uno el Rolfi Montenero Tecla Faría Eduardo Domínguez o sea Fede Domínguez un equipazo yo llego y empiezo a jugar de lateral derecho y viste yo soy un central jugando lateral derecho y ya como que o sea le iba a decir que sí dije nada mi viejo yo hablaba por teléfono mi viejo que sea lo que yo quiera hasta que un día hacemos un amistoso en Buenos Aires antes de la pretemporada o en la pretemporada no me acuerdo bien y vuelvo a agarro a ¿qué pasa? le agarraba a Gallardo del lado izquierdo giraba y te metí un cambio de frente a la derecha y yo como un central jugando de cuatro apuntaba más a cerrarme a marcar a estar más atento a la marca que pasar al ataque y Gallardo como iba la pelota iba la puteada gracias a Dios yo la corrida llegaba pero bueno después ese amistoso yo habló con Astrada Astrada al contrario recontra contento porque había andado bien le gustó el equipo todo y yo le dije que todo bien pero yo no lo veía como que no le veía futuro a mi posición ahí yo tenía 23 años 24 años no sé y me dice ¿y por qué no? le digo porque en el monumental cuando yo no pase al ataque una vez ahí hay que ver si vos me vas a bancar como acá porque si hay 70.000 personas puteándote viste que no sé si te van cantando el tipo es un tipazo me dice tranquilo y qué pasa justo a la otra semana yo creo que juego dos o tres partidos más de lateral más o menos le fui agarrando la vuelta o era más kamikaze me iba si quería que me vaya yo iba después vemos y después bueno la semana vamos a ir a Buenos Aires hacemos una práctica pasa algo esto que te digo no sé si se lesiona a alguien o sea haciendo unos trabajos de mano a mano paso a jugar de central y el tipo dijo no 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 salí y jugué todos los partidos así que eso viste pasa que el mundo River no es fácil me acuerdo de ese momento estaba Paco estaba Paco Gerlo viste que el tipo el que lo conoce es un loco viste un loco lindo y él siempre contaba lo mismo cuando yo cuento esto imagínate lo tiro en la mesa medio ahí tímido porque imagínate le decía Gallardo pero yo como medio una consulta abriéndome yo a hablar con los grandes los tipos primero me agarran se cagando la risa y salta Paco y cuenta la anécdota que a él le pasó imagínate jugando en el Monumental Copa Libertadores y se pasa al ataque tres cuartos de cancha se la doy a Pinino Cueva y Pinino en vez de devolver me la de primera la aguanta y cuando lo viene a marcar todo me la devuelve contra la línea dice que él la pisó y la tiró afuera imagínate en el Monumental pasando el ataque porque hablábamos del tema del central jugando lateral dice que el Monumental le iban ganando y se no alcanzaba y yo por eso le decía yo lo tenía claro que River si el lateral no ataca todos los tiros bien es como los laterales brasileños te dicen si vos puedes atacar pero si no atacas bien no sirve es muy complicado pero después gracias a Dios me fue bien antes de terminar por ahí el ciclo en River no podemos dejar de lado que compartiste plantel con Gallardo una figura que hoy es icónica en River en ese momento 16 años atrás se ilumbraba por ahí que tenía por ahí una mirada distinta al jugador era un técnico ya dentro de la cancha en ese momento como lo veías sí no sé si o sea si adentro de la cancha era un técnico aparte esos tipos una personalidad fuerte de la vieja escuela que si una vez jugamos contra Vele en el Monumental y le tiraban le tiran dos pelotazos frontales y estaba Castromán te acuerdo cuando volvió Castromán a Vele que jugaba de 9 imagínate Castromán en ese momento volaba y yo lo agarro y le digo a Talamonti yo lo voy a marcar a él y lo corro yo porque encima es muy rápido agarraba paraba la pelota y no giraba como controlado lo tenía termina el primer tiempo y veo que viene Gallardo de allá de la punta a buscarme a mí a Talamonti a los dos y veo que viene puteando y yo este mirado para atrás como diciendo está puteando a otro no era para nosotros porque la parada de pecho la parada de pecho de Castromán y nosotros no se la sacábamos o sea está bien todo bien pero si él quiere la tiene todo el día imagínate en un partido son milésimas de segundo la paró descargó imagínate el segundo tiempo el segundo tiempo la patada más chica le pasaba por acá una cosa porque salí y terminamos ganando todo y me dice que no era tan difícil está como terminé o sea termina a veces más preocupado lo que te vaya a decir un tipo así que a cómo termina haciendo el resultado pero qué pasa mucho te lo inhibe después tenés eso el tipo que sabía que capaz que venía a mí me pinchaba y me servía por ahí a otro compañero le decía así y el compañero lo perdés por eso es muy hay que tener mucho cuidado siempre tener el tacto de saber a quién vas a putear la puteada buena hay alguno que necesita casi putear de pelearte que después termina todo bien porque hay otro que no le podés decir nada inclusive vos lo alentás y te dan vuelta para qué me alentás y me ve como me está cargando no sé y eso cada cabeza es distinta un kilómetro tal cual bueno después llega el salto a Europa nada más y nada menos te vas al fútbol ruso contanos cómo fue esa experiencia de vivir lejos de tu casa y en un país que es muy distinto imagino al nuestro sí después eso también yo venía como en River también todos iban a hablar que iban a venir 200 millones de jugadores nuevos que iba a venir Nico Pareja Paleta que en ese momento eran todos eran pibes pero la estaban rompiendo en los distintos clubes y yo estaba ahí jugando todo pero ya nombraron otros centrales y River si quería comprar al que quería lo compraba yo agarré en ese momento cuando suena lo del Dinamo yo pensé como que era algo más hasta que no haya algo concreto como que no no le daba mucha bola yo siempre decía que tiene que haber algo concreto bueno al final vinieron varias veces que se yo y justo hay el momento que se va a mostrar Samerlo y viene Pasarela imagínate viene Pasarela Pasarela ídolo de mi viejo mi viejo me hablaba de la posición insoportable bueno viene Pasarela y lo primero que hace la reunión antes de tener la reunión con el plantel me llama a mí y digo antes Pasarela me llama a la pieza y yo pensando que me estaban cargando no quise ir yo pensé que era un compañero llamándome a la habitación después me llama viene el secretario técnico y me dice no no Pasarela en serio bueno fui que la idea es que él no quería que yo me vaya imagínate te dice Pasarela que lo mismo que decía antes de Bielsa que hace sí me quedo yo le dije bueno no sé le digo sí o sea yo me quería quedar en River pero me había pasado en toda mi carrera en River mi corta carrera de que yo iba a ser el super central el super esto que iba a jugar y después venía otro y jugaba otro simple y yo le expliqué esto le digo yo olvidate que yo estoy a muerte acá en River pero bueno después sabemos como es pero él decía que me iba a bancar después me pasó con 180 técnicos más o menos así que agarró después cuando vino hicimos la pretemporada jugaba todo siempre muy encima mío él quería que yo me vaya a Italia que no vaya a Rusia pero más adelante y bueno no es lo que va a pasar más adelante hasta que vienen los rusos y me dicen bueno mirá llegamos de la pretemporada y ya la pagan todo fui me lo llamé a Aguilar le dije loco me voy estábamos concentrados faltaba una semana para que arranquemos la libertad 2 de creo sudamericana y fui y me fui o sea no ni lo dudé porque aparte era un desafío primero y no voy a mentir lo económico o sea lo económico era una locura esos clubes que vos decís que esto le va a pasar a dos millones vos decís no mirá yo no voy a este país y te dicen bueno mi representante dice bueno está bien yo decía a ciertos países que no iba entre comillas no sé que haya esto viene mi representante y me dice hay un montón más ni lo de él a mirar a mi mujer mi mujer embarazada nos habíamos casado ahí hacía 10 días y bueno vos de dos años y que sea lo que Dios quiera y que viste de última después qué sé yo digo yo me tengo confianza voy y después llegué allá algo todo completamente distinto el primer día que llego hacía 45 40 grados en Buenos Aires uno de los días más calurosos de esa época en enero y llegué a Moscú hacía menos 27 menos 20 y pico nada aparte la entrada de la tarde era todo oscuro no entendíamos nada como 20 horas de viaje después de encontrar después todo distinto después me enamoré mal imagínate tuve 9 años de que imaginaste tal cual bueno qué fue lo que lo que te llevó por ahí a quedarte tanto tiempo qué encontraste allá y si te costó mucho la adaptación a una cultura tan distinta en comparación a la nuestra o sea primero llegué y llegué a un equipo que eran todo extranjero y era como que a mí me gustaba mucho cuando estaba en la selección de competir cuando la selección juega contra otros países y como que llegué y le agarré el gustito a decir loco compito contra gente de otra nacionalidad de 200 millones de países distintos ya compañeros teníamos de todos lados la cultura distinta la forma de entrenar distinta no les importaba nada viste yo gana no pierden y no solamente los rusos he tenido portugueses nigerianos de Angola de donde sea viste y digo qué raro que son estos viste por eso hablaba yo la parte de competir viste el técnico llegó apenas llegó me dice pensé que era más alto yo mido un 80 viste y claro el video mío era todo saltando viste todo saltando por todos lados cabeceando viste todo bueno el técnico hizo una práctica vamos a Israel y hace una práctica el típico el centro gol viste que va área a área con la área cerca y viste los rusos eran todos arriba un metro ochenta y cinco y ponerte imagínate yo dije este trabajo me lo hicieron para mí yo justo venía con la pretemporada ya hecha en River estaba cien puntos agarró me fue lo primero que hacía imagínate cualquier pelota que iba para ese lado le iba a buscar yo y el técnico agarra y viste me llama con costado y me dice no no que estaba recontra contento que le había tapado la boca viste mirá que en Rusia son todos altos me decían digo bueno y lo tomé como un desafío o sea algo para demostrarle al tipo viste como diciendo loco vos me compraste y yo te voy a demostrar después viste como es o sea capaz que me iba mal y terminaba ahí vendiendo lechuga no sé así que agarró y te gracias a Dios me adapté bien me adapté muy bien al grupo había muchos extranjeros pero yo trataba de no estar mucho con los extranjeros solos o sea si mismo me sentaba con los rusos no entendía un pomo pero boludeaba les pegaba trataba de hacer grupo que no hay allá o en ese momento no había porque ponele después cuando volvimos a Mojú todos peleados el capitán peleado con el otro capitán viste votaron capitanes yo me entero que hacía dos meses que no cobraban y después que el capitán ruso estaba diciéndole a los compañeros rusos que lo voten a él porque el extranjero y yo me enteré porque vino un peruano que estaba jugando ahí que hablaba ruso porque jugó en Ucrania que vino un tiempito ahí y nos dijo yo a mí la votación los extranjeros no nosotros no votamos vos y el técnico me dice vos por qué no votás y porque salieron con el tema de la plata y yo digo mirá yo para jugar y me quedo en Argentina esa fue mi explicación así corta viste el tipo me mira por lo que yo sé ni los extranjeros ni los rusos hace cuatro meses que nos cobran digo qué hago yo acá y era como para irme el tipo bueno que se pelean todos volvemos a Moscú viste las prácticas no se ve que era pura patada las prácticas una locura viene el técnico me dice por qué dije eso digo porque yo peleo o sea veo que se están matando como que empiezan viste cuando ves eso dentro de un plantel que es complicado viste como hacemos para defender todos los mismos si se matan a no ser que empiece el torneo y vamos todos para el mismo lado eso para mí si no nos hacemos amigos pero después en el partido jugamos bien o por lo menos tiramos todo para adelante no me interesa se pueden matar todos porque lo veía raro viste bueno cuento corto después me termino los que no querían jugar más se terminan los rusos se terminan yendo un montón los extranjeros un montón quedamos dos nomás de los extranjeros que habían llevado jugando y terminé jugando todo ese año viste jugué todos los partidos me fue recontra me dieron el premio al mejor al mejor como se llama al mejor jugador del club por los hinchas viste y después eso lo tomé lo que te decía lo tomé como una motivación personal de esto de motivarme viste como haces para motivar a un pibe que te viene no sé te aparece entre un Lamborghini nuevo y al otro día se compra un reloj de 400 mil dólares o sea como esto me pasó yo algo así tuve una charla con mi compañero en Danubio en Uruguay en Uruguay cobran dos pesos los pibes como juegan en el campo acá en Argentina y me preguntaron cómo haces para motivar a un ruso y yo le decía lo motiva diciendo loco podés cambiar un Lamborghini y el 2009 te podés comprar el 2010 dependiendo del lugar tenés motivaciones diferentes yo trataba de que termine el año y que digan loco este sirve porque si querían iban y compraban a Sergio Ramos y los ponen a cortar pastos los ruso hacen así así que imagínate un club que más o menos como decía de River tanto poderío económico podría haber jugado el que quieran el que ellos quisieran y gracias a Dios cuando yo he tenido oferta de otro lugar me dijeron para qué te voy a vender si queremos que te quede y eso habla muy bien de todo de mi forma de entrenar porque aparte una conducta qué sé yo no sé si fui bueno o fui malo pero que entrenar siempre le metí para adelante y nunca nada una cara de culo ni nada bueno fuiste capitán muchos años ahí en el Dinamo qué cualidades tiene que reunir un capitán para ser el líder ya sea futbolístico o el líder quizás de grupo en un equipo y todo primero primero es el ejemplo o sea yo creo que vos tenés que ser o sea no tengo un ejemplo de la vida porque eso de todo cada uno tiene eso es mucho sería o sea yo creo que un ejemplo va a la hora de entrenar porque después qué pasa después vos podés andar bien podés andar mal yo he tenido compañeros que por ahí han sido jugaban y jugaban mal pero los pibes los más chicos te decían pero este que habla si jugó mal sí le digo mirá cómo entrenan o sea y los pibes ven que jugaban mal no ve cómo entrenan ¿entendés? vos decís bueno jugás mejor que él y jugás vos ¿entendés? y yo trataba de mantener siempre una conducta o sea ser yo no ser distinto yo te tengo que putear te voy a putear si te tengo que abrazar te voy a abrazar pero siempre para el grupo o sea y el que se hacía un costado o vos le decís dos o tres veces yo siempre decía que a mi hijo le voy a repetir toda la vida lo que están haciendo mal o lo que yo vea o pienso que está mal a mis compañeros yo te digo cuatro o cinco veces y después no te digo más nada vos preocupate cuando nadie te diga nada siempre cuando decía el tema de no pasar desapercibido ¿viste? yo trataba eso venía un pibe después ¿viste? todas culturas diferentes no es tan fácil allá yo primero no quería ser nunca capitán yo siempre dije que no me hacía falta aparte me reía porque cada vez que venía yo no me hacía falta si yo veo algo que no me gusta yo lo voy a decir o veo algo que me gusta lo voy a decir o si tengo que aportar algo lo voy a aportar igual no hace falta no hace falta llevar una cinta aparte yo decía que tenía que ser un ruso por el tema del idioma ¿viste? que era es complicado yo lo no sé si me gusta tanto me gustó tanto eso tenés que saber todo pero como en Rusia ponele el tema acá el capitán capaz se tiene que hacer cargo de si tenés que ir a negociar un premio y allá en Rusia el premio ni lo negociá si estaba siempre bien ¿entendés? el premio este ¿qué le va a decir? o sea si era bueno siempre ¿viste? es como que después tenés distintas cosas ¿qué sé yo? teníamos que ir a jugar un fin de semana y ¿viste? hacían menos 20 grados en la ciudad donde íbamos a jugar y yo lo único que hacía el técnico le decía ¿para qué vamos? a ir con menos 20 grados a entrenar el día antes vamos a entrenar acá y viajo o sea tuve que estar 7 años rompiendo la bola para que hagamos eso viste que porque si no entrenás el día antes digo ¿qué? ¿qué pasa? no pasa nada si voy a ir entrenando bien en la semana si entrenaste mal en la semana o tenés que retocar pero no te sirve entrenar con 10 grados en Moscú y menos 20 en otra ciudad ¿el pedo? no le veo nada positivo ¿qué hacíamos nosotros? y encima vuelo de una hora vuelo charter no es que íbamos en colectivo todo y vos ya has muerto íbamos en un vuelo charter de 150 personas íbamos 50 20 o sea yo le digo no le veo mucha viste pero viste hasta que el técnico entiende bien yo se lo decía porque aparte vos ves tus compañeros nos quejamos todos digo que llegábamos a una cancha no sabés una cosa era hacer el reconocimiento de cancha pero en una temperatura normal o por lo menos está lloviendo qué sé yo digo si mañana el partido va a ser completamente distinto porque con menos 20 grados la cancha estaba congelada el día del partido te pasaban con una con un autito y te levantaban la nieve y la cancha se rompía todo o sea que lo que vos viste el día antes tampoco era el día del partido viste así que y yo trataba de meterme no meterme sino viste aportarlo por lo dirigente todo eso trataba de no meterme mucho viste yo trataba de que yo le decía yo soy capitán pero yo lo que tengo que comunicarle de vos para nosotros o de nosotros para vos y después lo que pase del plantel dependiendo como sea el técnico le iba a ser de cargo vos yo trato de manejar el plantel adentro del vestuario yo lo manejo yo lo manejo yo o sea entre cómo se entiende lo que quiero decir no es que yo era el capo vamos a hacer lo que yo quiero o sea es bien o sea yo trato de llevar todo después tenés las ovejitas negras que son los lindos de cada plantel tal cual Leandro y estuviste muchos años en Rusia bueno contabas por ahí las situaciones del clima situaciones extremas comparado a a cómo vivimos acá ¿hubo algún momento por ahí que tu familia quiso volverse o que quizás vos dijiste me cansé de estar acá quiero vivir quizás en un clima más normal ¿cómo fueron esos años? No me pasó creo que un año hubo más o menos creo que era el tercero o cuarto año que se fueron la mayoría ponerle se fue Dani Dani un chico portugués un venezolano nacionalizado portugués estaba jugando en el Zenit o sea jugaba con nosotros en Dinamo y lo compra el Zenit y ahí como que quedamos solos porque después de día a día yo iba a entrenar después volví a mi casa yo tenía mi beba que tenía tres años en ese momento íbamos a pasear y nada todos muy tranquilos muy relajados en el momento quedamos solos o sea no teníamos amigos de los otros equipos los argentinos que estaban estaban muy lejos y nos veíamos poco y nada viste y ya después empezamos a meterle onda porque después yo lo que era entrenar y todo eso yo lo vivía pero por ahí yo llegaba a mi casa y había a mi mujer hablando en videollamada con la gente acá con mi hermano con mi cuñada con todo y vos lo sentís nosotros al ser tan familiar es complicado viste pero después después nos fuimos acostumbrando justo en ese momento llega no sé si llega Maxi López ahí estaba Bracamonte el pitu barriento éramos como una banda de argentinos y nos empezamos a juntar un martes nos juntábamos había unos chicos jugaban al polo ahí nos juntábamos a comer un asado con ellos nosotros entramos en la mañana y nos íbamos al mediodía y el que entraba tarde volvía y nos quedamos hasta las 4 de la mañana del otro día después íbamos a un día a un restaurante todos juntos al otro día a la casa de hoy y empezamos a hacerlo más llevadero y como que cargamos un poco de pila viste y después después no tuve mucha gana de irme he tenido algunas propuestas sí pero siempre le di la prioridad al club yo le di la prioridad al Dinamo si hay duda o puede ser que le interese venderme a ese club lo hablamos pero casi siempre terminábamos renovando y me quedaba bueno después del paso en Rusia vas a Uruguay ya empezando quizás la cuenta regresiva de tu carrera llegás a un club de otra manera yo vuelvo a Newell después de Rusia llegás de otra manera como un jugador consagrado qué diferencias encontraste por ahí a cómo te fuiste al jugador que volvió de Europa y después en su paso por River también y creo que eso fue complicado también porque como decía antes una cosa es irte siendo pibe y volver siendo grande cuando vos volvés siendo grande y por ahí te preguntan muchas cosas mirá que teníamos un plantel y gracias a Dios y yo lo repito siempre lo repito puerta adentro y puerta afuera decir que en ese plantel teníamos pibes del club pibes grandes del club porque si no yo calculo que en UBER hubiese sido una catástrofe nosotros perdimos los clásicos perdimos un montón de cosas que si te pasa eso en otro plantel traíamos todas las piñas con el presidente con el club con los hinchas y gracias a Dios como nosotros éramos todos salidos de ahí creo que ayudó mucho para que en UBER ahora se haya mantenido y no haya habido tanto quilombo más que perder los clásicos que eso para mí imagínate perdía en inferiores me quería pelear con todo el mundo imagínate en primera o sea creo que eso es complicado manejar todo eso porque vos ya venís siendo grande con una espalda que vos decís esto no te molesta pero después ya o sea yo llegaba a mi casa en Rusia y me desconectaba y acá en Rosario ¿cómo te desconectás? es imposible o sea es muy porque en el momento cuando te va mal hasta viste te habla yo me ponía para ir a mi casa viste y no tenía ganas que me agarre el jardinero o el que viene a tu casa o el que reparte cosas o que te mire de costado viste decir que gracias a Dios yo siempre tuve una personalidad viste que yo volví acá porque o sea lo mismo que hacía en Rusia si tenía que ir al cine iba al cine o sea y eso gracias a Dios en menor medida lo mantuve nosotros perdimos un clásico al otro día yo estaba en la puerta a la escuela llevando a mi hija a la escuela que se llevó a un campamento y acá viste en el fútbol vos me podés decir lo que quieras pero a mi hijo viste y eso o sea para todo el mundo viste pero acá no lo entiendes perdiste un clásico vas a estar llevando a mi hija a la escuela y sí lamentablemente sí o sea hay cosas más importantes en la vida y aparte yo después de haber estado tanto tiempo afuera que para mi hijo también yo llegué con mi hija que tenía ya 8 años había hecho escuela rusa escuela inglesa y volví acá a una escuela y decirte no pará mañana no te llevo justo te vas a un campamento porque perdimos el clásico ayer o sea no hace falta ni que me lo diga nadie me pegaba solo si no lo hacía viste yo no te digo de ir al cine esa semana a hacerme pistola tampoco pero viste es tratar de mantener por eso de que yo ahora voy a Newville o en ese momento también nosotros perdimos un clásico que yo comete un error que salí en todo lado o sea un error de un defensor viste tiene una pata le pifié y un gol de central ¿qué pasa? perdimos si vos te ponés a analizar eso hay 200 millones de jugadores que le pasa lo mismo y yo el otro día era el primero de ir a entrenar me la banqué me la comí el error fue mío bueno el culpable fui yo cerré el pico y seguí viste ¿qué va a hacer? ojalá Dios me hubiese dado la chance de jugar otro clásico más a ver si lo podés ganar y si lo perdés lo perdés no es ¿qué querés que te diga? o sea por eso es muy difícil también mantenerse así viste porque es complicado después se me termina el contrato de Newville me tuve que ir me fui a jugar a Danubio viste ya también estuve un casi 15 días entrenando solo porque también cuando se me termina el contrato de Newville los clubes acá en Argentina viste era como que yo era un jugador caro porque yo me enteré que Newville como que me negociaba que yo era caro ¿entendés? porque ¿qué pasa? no, este vino de Rusia y vos que sabes cuánto cobraba yo ¿entendés? pero eso no eso es complicado para el deportista vos decís loco mirá o sea yo me siento a hablar con mi familia cuando dije volví a Newville más allá de ser todo de Newville viste se agarrando la cabeza o sea yo tenía un terminé el contrato pero iba a renovar dije no o sea me volví porque era Newville si no me quedaba allá a vivir me retiraba allá viste pero capaz que viste son decisiones que nunca me voy a arrepentir al contrario viste la tomé y la volvería a tomar o sea viste y por eso yo cuando me fui de Newville lo mejor que dejé es que que puedo ir ahora viste nadie me va a decir nada o sea dejé un compañero amigos viste después es fútbol es un deporte que es lo que hablamos siempre un deporte que están todos locos están todos locos pero si vos te metes en esa locura ya es más complicado porque sos partícipe de eso tal cual bueno es la última de mi parte y por ahí le voy a pasar el micrófono a Gabriel o a alguno de mis compañeros para saber si quiere ir cerrando la charla y también invitamos a la gente que está participando para que nos mande alguna consulta por ahí bueno obviamente estás contando por ahí las cosas que te encontraste después de volver de Europa ¿qué fue lo que te hizo regresar a la Argentina y por ahí elegir hoy en las condiciones en las que estamos que sea tu lugar para vivir y para que crezcan tus hijos pese a la comodidad que conociste en el exterior y yo ¿sabes lo que tengo? que soy más rosarino que la mierda o sea yo no te nombro una S no como gato porque no lo probé ¿viste? qué sé yo yo sé una cosa yo ponle teníamos una semana libre y nos hemos venido acá vine porque quería estar en Rosario y vos decís capaz que no me junto ahora todos los días con mi amigo o con mi familia pero viste tuve la suerte también de vivir ese año en Danubio ahí en Montevideo un lugar que o sea para mí es espectacular mirá que viví en Moscú que Moscú es lo mejor que hay pero viste si tendría que vivir en Montevideo también es un lugar divino pero viste me tira mucho Rosario o sea todo o sea esto es lo que sea pero somos de acá viste qué sé yo o sea el país como digo el país es lo que es pero bueno yo yo apuesto siempre acá así que bueno por eso viste cuando viví ahí en Uruguay yo inclusive tuve la chance cuando me retiro ahí en Danubio yo iba por eso es lo que hablo del entrenamiento yo iba en el auto a la práctica y faltaba un mes y pico para terminar el torneo paré me puse a tomar mate en la playa iba como tres horas antes de la práctica me puse a tomar mate en la playa me subí llegué le dije al técnico no vengo más y el técnico me miró como diciendo porque fue la primera vez que no quise entrenar desde los cinco años o desde que tengo uso de noción hasta el 2007 no sé ni qué fecha fue que no quise entrenar fui y le dije al técnico loco imagínate el tipo me quiso hacer un sermón que el deporte ya había viajado y estaba ¿me cansé? y yo tuve tres años sin hacer nada engordé como 20 kilos porque no sé como que me cayó no quise hacer nada ahora empecé hace unos meses me puse empecé a entrenar pero es jodido porque sé que la cabeza me cansé lo bueno es que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé a lo largo de mi carrera ahí se ríe Lucas porque te lo juro es la realidad o sea el técnico me agarró me dice me agarra el técnico con una buena mancha caminando yo vestido sin no Leandro porque el fútbol a veces se gana a veces se pierde y olvídate que ya lo sé pero no tengo no estoy bien a entrenar y a mí en Newville que es lo que te hablaba antes el tema de los clásicos todo eso la hemos pasado mal mal entre comillas porque era toda la pavada de las redes sociales y yo iba a entrenar igual nunca tuve problemas me gustó siempre entrenar los domingos imagínate yo volví a Newville vuelve el Cotifermán de todo el circo y al año capaz que ya estaba entrenando los domingos solo con un profe porque no era citado y estaba entrenando estaba el profe Chugo Roldán yo y por ahí le tocaba Gaby Bae o algún otro chico y yo entrenaba como si fuese el que iba a jugar el domingo que viene y el pibe me miraba y por ahí los pibes me decían cheve Coti alguna vez te pasó esto de que estés colgado y estoy al lado tuyo pero después de haber vuelto de Rusia y todo esto así que en definitiva hay que disfrutarlo dentro de lo que se pueda y meterle para adelante qué sé yo no es tan complicado es algo que depende de cómo tenga la cabeza cada uno Gaby Coti últimas dos preguntitas en cuanto a los sistemas de juego que has practicado y que has jugado con los que has jugado qué sistema de juego es el que más te gustó a vos con cuál te sentiste más cómodo y con cuál te sentiste más identificado y por qué y yo creo a mí uno de los que más me gustaba era el que lo usamos mucho tiempo en Rusia porque también depende de los jugadores que vos tengas era el el 4-3-3 nosotros teníamos tres inclusive los tres volantes hacían como un rombo y ninguno era ni de marca o sea era más de ataque que de marca de mucho recorrido de correr y llegar al área el box to box que le dicen allá o sea van de área a área y después tenían los dos de afuera los dos carrileros inclusive a veces era una molestia porque ellos no se no era que se cerraban para que pasen los laterales eran dos tipos parados allá pero vos sabías que ciego vos la parabas la pelota y metías un cambio de frente y tenías al 11 allá o al 7 de aquel lado y después cada vez que metías un centro llegaban los volantes capaz en un momento llegaban los tres volantes al área y vos decías y ahora si hay una contra ¿quién la marca? por eso que yo me reía mucho en Rusia que yo le decía me dieron creo que tres veces el premio o salía muchas veces en el equipo de la semana de la liga y yo le decía que estaba mal eso que un defensor salga del dínamo todos los tiros le digo está mal porque quiere decir que no atacan por todos lados así que era y después está el jugar con tres defensores en la selección jugábamos mucho con tres defensores pero dependiendo siempre los dos centrales los dos cinco que jueguen y los carrileros eso también depende mucho yo siempre digo que si hubiese sido técnico no voy a decir una táctica porque tenés que ver los jugadores que tenés porque después cuando empezás a inventar el invento a veces sale mal muy pocas veces sale bien terminás confundiendo a todo el mundo y ni vos sabés lo que querés jugar yo digo tendría que llevar una carpetita a la práctica a ver los jugadores que tengo y de acuerdo a lo que tengo jugar siempre tratar de ser protagonista pero cuando no podés y tenés que tirarla afuera tenés que tirar afuera y otra Coti de todos los técnicos que tuviste en tu exitosa carrera ¿qué técnico fue el que más conocimiento te dejó? ¿el que más enseñanza te dejó? ¿el que más pulió los detalles que tiene que pulir un defensor? yo creo que bueno lo comienza es algo ya lo dicen todos para mí no se compara con nada por lo que dije antes después tuve muchos técnicos que tenés muchos que tienen algo que por ahí es el manejo del grupo o sea la forma de entrenar de darte qué sé yo yo loco bielsa no sé cómo será en un club capaz que a los 6 meses lo querés matar piña no sé cómo será no debe ser fácil porque en la selección cuando éramos Sparding a veces es distinto porque vos te levantabas a las 7 de la mañana y te acostabas a las 12 de la noche después cuando ya sos jugador vos lo ves un rato de la mañana un rato de la tarde cuando ella me dirigía a mí y después en un club eso era algo complicado con la exigencia que vos tenés en un club todos los días los fines de semana pero después los otros técnicos que he tenido en mi carrera que tenía un montón que ponés todo lo gallego en Uber el tipo yo no sé si sabía o no pero en ese 2004 a nosotros nos sacó toda presión decimos venía de ser el todo gallego en el 2004 de haber salido campeón independiente y todo salía un periodista ponía a matarlo y salía el toro a decirle de todo y eso te daba una tranquilidad que vos decís bueno el técnico no sé si estaba en lo cierto pero por lo menos nos sacaba una mochila encima que eso es importante para que el jugador esté tranquilo es muy bueno y después qué enseñanza qué consejo le podés dar a los técnicos o a los profes que están escuchando para que trabajen y puedan pulir los detalles en un marcador central ¿qué tenemos que trabajar en un central para enriquecerlo técnico y tácticamente? yo creo que no voy a andar hablando yo como técnico porque no lo soy puedo hablar de mi experiencia de tu experiencia el central lo que puede tener lo mejor que le podés hacer que ya lo tiene solo es leer la jugada porque casi siempre el delantero más rápido que vos el delantero sabe lo que va a hacer el compañero de él o sabe lo que va a hacer cuando la tiene en los pies cuando la tiene él en los pies o sea él que tiene la decisión vos tenés que estar siempre lo mejor perfilado y leer un poco el juego después de la calidad de la cualidad de física que tenga alguna de muchos que son altos son fuertes explotan eso después el tema de usar las mañas de los centrales que yo siempre digo puedes ataca a veces usar brazos o sea un montón de cosas que es lo que hacen a un buen central ser firme sabés que tus compañeros miran para atrás y no se van a agarrar la cabeza porque sabés cuántas veces pasa que te hacen un gol o que atacan y se dan vuelta y vos decís ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué hicimos? es complicado porque yo digo que el central también tiene que tener un carácter especial porque vos sos como un arquero el arquero yo no sé cómo hace para recibir cinco goles y querer seguir atajando yo siempre digo que el central viste que a veces está mal hablada lo que dicen todos que el central salió en toda la foto y yo para mí la foto de los goles sale el central y yo siempre decía y sí ¿quién va a salir? si no está el central es porque de última te ganó el delantero llegó antes del delantero pero tiene que estar en la foto del central ¿cuántas veces vos ves el delantero haciendo el gol solo y el central va corriendo atrás en vez de tirarle una tijera? ¿qué sé yo? o sea son cosas para mí es muy importante leer la jugada que el central lea la jugada cuando va a meter un pelotazo el cuatro paralelo el sí o sí el tres va a salir a buscar el siete y va la pelota a la zona vos ya más o menos tenés que tener vista a esa zona pero sin perder el centro que es donde va a estar nueve porque por ahí vos no sabés si tu otro central llega tenés como que vos sos el salvavidas el salvavidas de todos y después recuperá y dársela que tenés más cerca lo posible nada raro o sea siempre y cuando si vas a tener un tijera central si tiene un taco y se la da el cinco y no la perdieron el cinco está perfecto ahora si la perdió hacete cargo porque te la van a decir a vos yo tuve yo tuve la desgracia que se la daba nunca la perdí a él acá está Erika Erika le puede decir también que no ha visto jugar que Lucas escondía siempre pero bueno fantástico fantástico la verdad excelente no sé Andy si tenés algo más si no vamos con el agradecimiento si no solamente por ahí leerles algunos de los mensajes que llegó de la gente que participó a ver vamos acá con Grande Coti dice Hilario a ver vamos con otro mensaje que dice Grande Coti dice Eugenia bueno Andrés preguntaba sobre qué le había sorprendido a Coti de su paso por River que bueno nos contó Mirta dice un Grande Coti habla con mucha humildad excelente capacitación dice Vanina después dice Jessica totalmente el deporte educa para la vida gracias así que bueno nada de mi parte solamente agradecerle a Coti por este tiempo la verdad que no todos los días podemos hablar con una persona con este recorrido que haya jugado en la selección argentina que haya estado en River en Europa y sobre todo también que haya sido dirigido por técnicos tan importantes como en el caso de Bielsa el Tolo Gallego que bueno más allá de algunas cuestiones que contaba recién Coti ganó en prácticamente todos los clubes donde dirigió así que bueno solamente agradecerte Coti por formar parte de este ciclo de capacitación bueno muchas gracias a todos por este tiempo como le decía Lucas mientras pueda no hay problema siempre a disposición y nada más agradecerle agradecerle y espero que me esperen con algún asadito ahí en San Luis Coti en nombre del gobierno de la provincia de San Luis y del programa de deportes nuestra jefa de programa Cintia Ramírez te quiere hacer llegar a este presente en forma de agradecimiento por la predisposición por tu humildad y por habernos brindado tus experiencias la verdad que ha sido un placer haber compartido con vos esta noche así que ojalá te esperemos pronto y bueno en nombre de ella te haremos llegar el certificado muchísimas gracias por todo muchísimas gracias un abrazo nos vemos bueno hemos llegado al final les pedimos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales la estuvimos compartiendo durante la charla recuerda que tanto esta charla como todas las anteriores la podes tener en nuestro canal de Youtube seguimos en nuestras redes sociales hemos llegado al final de la capacitación nos vemos en la próxima ojalá que sea muy pronto y bueno siempre hay que seguir creciendo desde lo profesional y seguir aprendiendo esa es la filosofía así que un abrazo grande para todos chau chau y y Gracias.